Hola, bienvenido de vuelta, estos códigos no se pueden canjear en Roblox, pero puedes venir a canjearlos a esta página que te dejé aquí abajo en la descripción Así que vente a la primera página que te dejé aquí abajo en la descripción, una vez que lo hagas lo único que tienes que hacer es darle a registrar si es que no tienes cuenta Preguntan quién es, la gente les difensione, de tanto dinero hasta parece al japonés, tienes un ejército Lo voy a explicar bien fácil, bien rápido, esto es tu nombre de usuario, aquí va un correo electrónico Luego, ya que termines de poner tu usuario y tu correo, pones una contraseña que sea corta Por supuesto, no soy robot y te registras Amigos, esta parte es la más épica, aquí canjeas tu código que te da Roblox y como yo les dije, tengo más de 5 mil Lo único que tienen que hacer es darle aquí donde dice a más, no sé si lo vean bien en móvil, pero en móvil te aparecen tres líneas Le das ahí y va a decir more, le das ahí y te va a decir códigos promocionales, promo code, aquí es donde se canjean, ¿ok? Si estás en esta parte, estás en el lugar 100% correcto, aquí vas a poner el código que te da Roblox Y el código es SubToSonic, que significa suscríbete a Sonic, así que si no lo has hecho, suscríbete Le das aquí amigos y si te dice, has canjeado el código correctamente, dice que ya tengo 5 Roblox más Y yo tenía 44 antes de poner mi código, ahora tengo 49 Si quieres retirar los Roblox te vienes aquí donde dice retirar Quiero decirles que no es la primera vez que uso esta página, me di cuenta que ya tengo 28 mil Roblox canjeados Entonces amigos, si quieren, vengan aquí abajo en la descripción y canjeen el código Amigos, vamos a llegar a los 50 Roblox, dicen que si los sigo en Twitter me van a dar un Roblox más, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer, ya los sigo, no sé si sirva bien Ok, aquí dice supuestamente que ya lo completé, nada más lo refresco y tengo 50 Roblox Quiero ver en mi cuenta amigos, cuántas veces he ganado Robux, bien Entonces pueden ver que yo gané 4 Robux de esta oferta y 66 de esta otra oferta Alguien completó esta oferta amigos de Roblox que me daba 66 Robux, no recuerdo si fui yo honestamente, pero bueno Antes de que yo retire estos Robux les quiero decir cómo es que se ganan Si le dan aquí donde dice earn, que significa ganar, entonces le vas a dar aquí donde dice aplicaciones y encuestas Y vas a elegir una que dice Roblox, en PC no me está saliendo la encuesta, pero ya hice esta encuesta en móvil Entonces venimos acá a la derecha y pueden ver que dice ha recibido 4 Robux de la encuesta de Roblox Y les dejé todas las respuestas amigos, les voy a dejar esta página acá abajo Son las respuestas a esa encuesta, ¿ok? Así que lean la descripción por favor Ahí les dejé, si quieren completar ofertas váyanse donde dice ganar Váyanse donde dice encuesta de Roblox que te da como 4 Robux Y aquí están las respuestas, me tomó 2 minutos Yo no sabía que esta página existía, yo me sé todo de Roblox, entonces saqué 100% Para que te den los Robux tienes que sacar 100% Entonces estuve leyendo las preguntas, si no sabes una búscala en Google o encuéntrala aquí Dice, tienes tu primer amigo en Roblox, es Builderman, entonces le das B respuesta y es Builderman Tienes que ver la pregunta y te dice cuál es el juego más popular Es Jailbreak, la respuesta es C, pueden ver que dice C Yo la hice, la encuesta les estoy diciendo y me dio mis Robux ¿Quién creó Roblox? Lo creó Roblox Corporation, creo que se llama, entonces lo creó Roblox, ahí está ¿Cuál es el tagline de Roblox? Es Powering Imagination, es la A Entonces, esta no sale, pero puede que te salga, entonces aquí se las voy a dejar ¿Cuál es la moneda virtual de Roblox? Son los Robux, es esa ¿Cómo se llaman la moneda que ya está descontinuada en Roblox? Son los tics, es la última pregunta Y dice, ¿cuál es el máximo número amigos? Es 200 Y ahí están todas las respuestas, esto se llama Builders Club, como pueden ver aquí abajo va a decir Builders Club ¿Vean? Y acá abajo te dice cómo se llama esta Esto se llama Homestead Batch, creo, la verdad no estoy nada seguro Sí, así se llama Acá abajo dice esta, este es el de Veteranos, es esta Y por último, esto lo tienen solo los administradores de Roblox, entonces ahí está la respuesta Este se llama, creo que se llama Bricksmith, no estoy nada seguro Exactamente Y así van amigos, dice que el Builders Club es de paga Es true, entonces lo pones ahí Ven, yo me sé todo, esto se llama Natural Disaster Survival, que significa sobrevive a los desastres naturales Este se llama Team Park Taekwondo Y esta es Work at a Pizza Place, está súper fácil Acá abajo también tenemos Scuba Diving, que es esa Me sé todas las respuestas de memoria Roblox Esta es Town of Roblox, era un juego antes como Roleplay, si lo recuerdo bastante bien ¿Cuál es el nombre de la plataforma? Roblox Studio, ahí está la respuesta Y por último, ¿cuál es el nombre de la serie virtual? Es Roblox University Entonces amigos, acabo de responder todas las preguntas por si no entendiste bien lo de esta página Solamente es lo mismo que yo, pero en tu móvil vete a ganar puestas de Roblox y respóndelas como yo No es que hayas terminado, solo vas a venirte aquí amigo y a retirar Les tuve que enseñar cómo ganar Robux porque no te va a dejar retirarlos al menos que hayas hecho una oferta Pero amigos, son más de 5000 códigos los que estoy entregando Solamente las primeras 5000 personas que vengan a esta página van a poder canjear el código Así que apúrate porque probablemente tú eres de las primeras 100.000 personas que vio este video Si les gustó este video denle like y suscríbanse También comenten, si comentan algo de que Sonic hace otro video igual voy a hacer otro video con otros 5000 o 10.000 códigos Así que por favor, por favor comenten acá abajo Suscríbanse si no lo han hecho, envíale este video a tu amigo para que él se suscriba y vea más códigos Si él gana Robux o tú ganas y está súper fácil Si ya completaste una oferta puedes tener mucha suerte y puedes venirte a Giveaway que es un sorteo Le pones a entrar y el premio ahorita es de casi 200 Robux si es que ya hiciste una oferta Yo fui la última persona que entró y tengo una foto bien rara Así que ya hiciste una oferta, por favor vente rápido aquí a sorteos Puedes ganar más de 100, 220 Si les queda dudas de si ya retiró Robux o no amigos nos venimos a cuenta Y ahí te voy a decir cuándo retiraste El día de ayer creo que fue El día de ayer retiré 60 Robux Luego retiré 100, retiré 45 Y así amigos estuve retirando 200 Retiré 1000 Y pueden ver que por acá abajo en la página 6 estuve retirando casi 1000, 1000, 1000 No sé, para que vean todas las pruebas de que sí estuve retirando en otros años Miren estos son del 2018, retiré 600 Y así amigos, esta página va a estar acá abajo En serio tienen que venir a probarla Y si no saben va a estar aquí abajo en la descripción Y amigos, sin nada más que decir, alargué mucho el video Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video Gracias por todo el apoyo, los quiero mucho Y hasta luego guapos, adiós En caso de que yo ponga una animación en el fondo Le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido, yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno, gracias por ver el video, quedarse hasta el final Se los agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final La verdad, los amo mucho Y hasta luego guapos, nos vemos en el siguiente video de mañana Depende de cuándo suba esto Y bueno, gracias por verlo guapo Te veo, hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!